Hicieron memes por los gestos del niño en la alfombra roja Alfonso Cuarón y sus hijos. Foto, Frasher Harrison, Getty y Machis Alfonso Cuarón tuvo una noche de ensueño en la ceremonia de los premios Oscar con su obra maestra, Roma. Ganó tres estatuillas con, mejor fotografía, mejor película extranjera, y, mejor director. Solo hubo un detalle que ensució la histórica velada. Y es que en redes sociales hubo feas burlas para el hijo del cineasta Olmo Teodoro Cuarón, el chico de 13 años tiene autismo, por lo que durante su paso por la alfombra roja del evento hizo algunos gestos. Muchos usuarios de Twitter crearon memes y burlas en contra del menor, incluso una cadena de cine en México hizo eco de las bromas de mal gusto. Olmo Teodoro Cuarón, el hijo menor de Alfonso Cuarón. Tiene autismo y tiene 13 años. Para Olmo es todo un reto asistir a este tipo de eventos por tantos detonantes como ruidos, luces y estimuladores que puedan alterarlo. Tiene autismo y tiene 13 años. Hace años su padre hizo una pausa en su carrera para apoyar incondicionalmente y asumir el duelo de tener un hijo con autismo. Para Olmo Teodoro es todo un reto asistir a este tipo de eventos por tantos detonantes. PIC.twitter.com barra AMB3Li7N, sin censura, arroba barra baja Vicente Serrano, februari 25, 2019 de inmediato, organizaciones y personas pidieron un alto a los ataques. Hola sé que se están haciendo memes del hijo de Cuarón, y que muchos no saben pero él tiene autismo y estar en un lugar como los premios con tantos estímulos es un reto y algo que aplaudirle, así que seamos prudentes de lo que hacemos con las redes sociales, escribió una usuaria. Alfonso Cuarón agradeció en las tres ocasiones en que subió a recoger sus premios a su familia y la describió como la ola que mueve su vida. El autismo no es una enfermedad, es una condición de vida que afecta en mayor o menor medida la interacción social por medio de la comunicación, la conducta, el lenguaje y la integración sensorial de las personas. Es una manera diferente de interpretar las palabras, los colores, las formas y los sonidos del mundo que nos rodea, describe la organización Iluminemos de Azul el Autismo. Alfonso Cuarón ganó el Oscar como mejor director, gracias, México. Alfonso Cuarón ganó el Oscar.